Pienso en ti, y un rayo del sol, hace arder mis ansias de amor. Ese es mi mayor placer, mi dulce ilusión también, pero tú me olvidarás, mi dulce ilusión serás. Pienso en ti, y en ti nada más, quiéreme, y en mis ojos verás, la divina luz de un rayo del sol lucerá. Pienso en ti, y en ti nada más. ¡Gracias por ver el video! Pienso en ti, y en ti pensaré. Amanecerá, y las flores aroma tendrá, y en el cielo azul, las alondras por ti cantará. Pienso en ti, y en ti nada más. Quienes, y en mis ojos verás, la divina luz de un rayo del sol lucerá. Pienso en ti, y en ti nada más. 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 Pienso en ti, y en ti nada más.